Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Venezuela? Les saluda con el cariño de siempre, Iván González. En esta oportunidad, quiero hacerle una gran invitación para este sábado 30 de diciembre. El gran mamamano entre los serranitos de Venezuela y la nueva generación de los originales. Esto va a ser a partir de las 8 de la tarde en el Club 5 de Julio de San Simón. Así que todos cordialmente invitados. El gran mamamano entre los serranitos de Venezuela y la nueva generación de los originales. Y a bailar todo el mundo, todo el norte del estado Táchira, zona sur del lago y toda mi gente parrandera a disfrutar.